¡Darri! ¡Ohayo! Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Darri! ¡Haceneles! ¡Darri! ¡ Finerdad! ¡ testé, cabal! ¿estasqi se efectus? ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 Este muchacho me llena de orgullo. ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Hola! ¡No me dañan los que no! ¡Ey! ¡Ah! 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 Otra, 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 no, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hablon女! ¡Hablon! Querida, te acabas de acordar. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta?